Estamos de vuelta con los estrenos propios de Netflix que van a llegar a la plataforma el próximo mes de diciembre el cual viene cargado de ambiente navideño en muchos de los estrenos Recordad que todos los meses os traigo los estrenos de Netflix por lo que te animo a que te suscribas al canal donde además también encontraréis tops de las mejores películas de la plataforma por géneros Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos Un príncipe de navidad, el bebé real Comenzamos el próximo mes de diciembre con una nueva película de Un príncipe de navidad en la cual Netflix completa con esta su primera trilogía de películas En esta ocasión Amber y Richard esperan a un bebé real en Aldovia Ambos recibirán a diferentes miembros de la realeza para renovar una tregua remota Pero cuando el tratado de aproximadamente 600 años de antigüedad desaparece una maldición amenaza a su familia y la paz se pone en peligro Be Wars, temporada 1 Una nueva serie llena de intriga llega con la historia del Dr. Luther S. Wong Un conflicto comienza a surgir cuando se empieza a desarrollar una misteriosa enfermedad que convierte a los humanos en vampiros lo que hace que toda una sociedad esté partida en dos y surjan los enfrentamientos entre ambas especies El Dr. tendrá que averiguar dicha enfermedad y sus consecuencias además de tener que enfrentarse a su mejor amigo Michael Fane quien ahora se ha convertido en el líder de los vampiros Home for Christmas, temporada 1 Johan se encuentra a sus 30 años en plena soltería atrapada por la sociedad que idealiza la navidad por lo que decide empezar la búsqueda de una nueva pareja con la que acudir a la reunión familiar de navidad por lo que dispone solamente de 24 días para intentar su misión Magia para humanos Temporada 2 Después de poco más de un año y medio de espera por fin está de vuelta la segunda temporada de Magia para Humanos donde la magia está asegurada Una vez más, el mago Justin Willman nos sorprenderá en esta nueva temporada con nuevos e increíbles trucos de magia Además, este año parece ser una temporada realmente navideña Historia de matrimonio La mítica viuda negra, la actriz Scarlett Johansson y el actor Alan Driver protagonizan esta nueva película que habla sobre una gran historia romántica que dará fruto al desamor Nicole, una mujer que estaba en proceso de convertirse en una brillante actriz dejó su valiosa carrera de cine comercial para trabajar en la compañía de teatro de su marido Charlie un prestigioso director de teatro Después de una historia de amor tan bonita ambos se terminarán divorciando y odiándose por completo teniendo que recurrir incluso a tribunales para remediar una vida en común que ha dejado serias heridas abiertas Triad Prices Temporada 1 Tras crecer a la sombra de su padre mafioso Triad desea tener una vida totalmente independiente en la cual su interés por la mafia no entra en sus planes En contra de los deseos de su padre Triad sigue sus propios pasos y logra conseguir un puesto de trabajo como guardaespaldas encubierta de una actriz famosa Triad deberá navegar por este mundo totalmente desconocido para ella lleno de dinero, glamour e incluso amor Días de Navidad A través de los tres episodios de los que consta la miniserie nos presenta la celebración de Navidad de cuatro hermanas en su casa familiar durante tres épocas bien diferentes representando etapas vitales para las chicas la adolescencia, vida adulta y tercera edad mostrándonos todos los secretos que guarda la familia que se van desgranando poco a poco con los diferentes puntos de vista que tienen las protagonistas Spirit Riding Free The Spirit of Christmas El especial de Navidad sobre la serie Spirit Riding Free se estrena a comienzos de diciembre para que los más peques de la casa puedan seguir las aventuras de la astuta Luki quien después de llegar a un pueblo conocerá a Spirit un caballo salvaje al cual le dará todo su cariño 6 en la sombra A esta nueva película se unen los actores Ryan Reynolds quien ya protagonizó papeles importantes en películas como Deadpool y Michael Bay un escuadrón de vigilancia de élite formado por seis individuos multimillonarios tras fingir su muerte deberán deshacerse de los errores del pasado estos lo harán con extremada precaución y reunidos bajo un solo líder el cual se asegurará de que todas sus acciones los lleven por el camino adecuado y formar así una bonita historia Los dos papas Llega a la plataforma un nuevo drama protagonizado por los veteranos actores Anthony Hopkins quien ya protagonizó papeles importantes en películas como El silencio de los corderos y Jonathan Pryce quien ya actuó en series de alto prestigio como Juego de Tronos La película narra la abdicación del Papa Benedicto XVI y la posterior transición del Cardenal Jorge Mario al Papa Francisco Estos sucesos nos trasladan hasta el año 2013 para explicarnos el porqué de la abdicación del Papa la relación con su sucesor Papa Francisco y las contrariedades de opiniones que tenían entre ambos The Witcher temporada 1 Nueva adaptación de la saga de libros que fue creada por Andrzej Sapkowski la cual nos traslada a un mundo habitado por criaturas fantásticas presentes en la mitología del este de Europa siguiendo los pasos de un brujo al que se le conoce como Geralt de Rivia quien tiene una gran habilidad en dar caza a las bestias más temibles es una de las grandes apuestas de Netflix quien a su vez tiene la difícil tarea de contentar tanto a los fans de los libros como de los videojuegos de The Witcher por lo que cuenta con el autor de la historia además del actor Henry Cavill como protagonista por lo que quizás se convierta en el próximo Juego de Tronos de Netflix ¿Vosotros qué opináis? ¿Tenéis ganas de que llegue a la plataforma, curiosities? Lost in Space, temporada 2 La familia Robinson es una de las elegidas para colonizar el espacio exterior y empezar así una nueva vida en lo que esperan que se convierta un nuevo hogar para los humanos Inesperadamente, en la misión tienen que establecerse forzosamente en un planeta que tiene un montón de peligros para los miembros de la tripulación por lo que lo que tendrán que hacer es sobrevivir en un mundo a años luz del suyo En la segunda temporada, los productores prometen corregir algunos errores de la primera por lo que esperan tener más acción y que esté por encima de la primera por lo que el 24 de diciembre podremos comprobar si esto es así o no Este anime es considerado como uno de los grandes reclamos de este género de la plataforma de Netflix pero ahora amplían la marca con esta nueva serie que cuenta con un total de 6 capítulos que suponen el regreso de viejos personajes En la serie original seguimos los pasos de Seiki un adolescente que intenta ocultar un gran secreto que tiene poderes psíquicos como telepatía y telequinesis por lo que ahora, después de los anteriores acontecimientos que han surgido en toda la serie a lo largo de las temporadas podemos conocer un poco más del peculiar personaje ¿Quieres ahorrar un 75% o incluso que te salgan gratis tus suscripciones a plataformas como Netflix, HBO o Spotify? Pues os presento Together Price Una web con la que podemos compartir los gastos de Netflix o HBO con otras personas A través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo podéis acceder a Together Price y tener también un descuento Aquí vais a ver que tenéis la opción de haceros joiner o administradores Si clicáis en la modalidad de joiner se nos presentan todas las plataformas que están disponibles desde Netflix Premium, Spotify Family, Amazon Music, HBO es decir, un sinfín de posibilidades Pues bien, lo que nos permite es compartir los gastos con otros usuarios En este caso, por ejemplo, este grupo tiene disponible una plaza de los 4 usuarios totales con los que se comparte la plataforma Es aconsejable que entréis en los grupos que tienen la llave verde porque significa que las credenciales están confirmadas Entráis y como veis os costaría 4,99 la cuota mensual y lo que tenéis que hacer es darle a entrar en el grupo Posteriormente el administrador del grupo os tiene que aceptar y ya está Simplemente tenéis que ir a credenciales guardadas y ver tanto el usuario como la contraseña que nos proporciona el miembro del grupo Y ya estaría Así de sencillo obtenéis un 75% de descuento Pero si queréis que os salga totalmente gratis os enseño un truco Vais a la página anterior y aquí arriba vamos a donde pone activa la promo Y lo que tenéis que hacer es ser vosotros los administradores de un grupo y mantener a todos los miembros durante 30 días Y así de sencillo os regalarían vuestra cuota saliendo totalmente gratis Pero para que lo veáis mejor lo voy a hacer yo mismo Elegimos el servicio que queremos compartir En mi caso me he hecho una cuenta en Netflix Premium Y activamos la promoción Aquí cargamos una imagen de la web y rellenamos todos los datos que nos ponen El precio que es el que nos pone predeterminado Y los puestos disponibles 3 para que nos salga la promoción gratis por siempre Y simplemente completamos lo posterior y ya estaría Le damos a aceptar los términos y a publicar Posteriormente lo único que tenéis que hacer es poner tanto el usuario Es decir el email Como la contraseña que os registrasteis en la plataforma que queráis compartir Y ya estaría Por lo que también os recomiendo por cierto Que la contraseña no sea una habitual Es decir que sea una esporádica Ahora otros usuarios os enviarán las solicitudes para formar parte del grupo Y una vez que los aceptéis Simplemente ya verán las credenciales con las que acceder a la plataforma Y listo Y bueno como veis es muy sencillo ahorrar en vuestras plataformas favoritas Gracias a TogetherPrice Y a vosotros curiosities ¿Cuál es el estreno que más ganas tenéis? Dejádmelo en los comentarios Me podéis seguir también en todas mis redes sociales Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en próximos vídeos curiosities ¡Gracias! ¡Gracias!